desde que se ha revelado ahora como windows 9 nunca existió microsoft revela la verdad de los anuncios en el explorador de archivos microsearch en windows podría obtener más blood work windows 11 incorpora una marca de agua ahora en la versión estable y se viene pronto un nuevo evento donde destacarán más cosas en torno a windows 11 así es que vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo es traído a ustedes gracias a el humilde a 13 pro ojo que es un nuevo dispositivo que se ha lanzado un móvil elegante y delgado que cuenta con triple cámara matrix de 48 megapíxeles lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 120 grados de 5 megapíxeles cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas una batería de larga duración de 5150 miliamperios y un potente procesador unisoc de 610 un dispositivo que como te he destacado se ha lanzado recientemente y que lo puedes obtener si participas en el giveaway donde se estarán eligiendo 10 ganadores para que disfruten de la potencia y la elegancia de este super dispositivo te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción es tan fácil como irte al sitio del giveaway y seguir en todas las redes sociales las cuentas de humilde y ojo este sorteo finaliza el 28 de marzo así es que es importante que ya corras directamente a participar para ganar este tremendo dispositivo elegante totalmente compacto super potente que es el humilde y a 13 pro así es que todos los enlaces te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción así es que dicho todo esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias en torno a microsoft ya lo saben windows news vámonos a grano porque de primera instancia windows 9 nunca existió y microsoft tuvo una buena razón para ir del 8 al windows 10 cuando en el 2014 se iba filtrando la información de cómo sería la nueva versión del sistema operativo de microsoft para pc pues destacaron muchísimas cosas una lógica continuidad continuidad era windows 7 windows 8 después windows 9 se asaltó de 8 a 8.1 pero nunca llegamos a ver windows 9 y el gigante red moon tuvo una razón de peso para que esto fuese posible recordemos la historia que llevó a microsoft saltar a mente era el marketing de colocar el número 10 así es que fue todo una clase de mercadotecnia para saltar de 8.1 dar el salto a windows 10 sin pasar por el windows 9 por otra parte en esta semana chico sufrió una caída de sus servicios en todo el mundo dijo la plataforma de desarrollo colaborativo adquirida hace unos años por microsoft sufrió una caída mundial en todos sus servicios la caída parece haber comenzado a las 2 de la tarde del 17 de marzo actualmente dijo ya está funcionando la plataforma informó a través de su sitio web que son conscientes de los problemas que se presentaron y investigaron prácticamente el problema aún ninguna clase de reporte pero caída a nivel mundial y por otra parte a destacar que esto lo destaque a profundidad en el canal secundario pero la publicidad del explorador de archivos era tan sólo pruebas internas te voy a estar dejando ese vídeo a detalle a profundidad los revelé de tal cual de canal secundario si es que el enlace va a estar abajo en la descripción pero es a destacar que el equipo de windows insider confirmó que la publicidad en el explorador era tan sólo una prueba interna y que no esperan llevarla al canal estable por otra parte microsoft para windows puede obtener más blog web en la próxima actualización y es que la controversia de blog con el microsoft comenzó cuando la empresa agregó opciones innecesarias menú contextual a partir de ahí se expandió con bastante rapidez a más funciones no deseadas con microsoft envían una variedad de aplicaciones de terceros o integración de servicios y es que el último blog word de microsoft es la integración de sky nick note en la barra de herramientas y en edge canary microsoft parece estar experimentando con una nueva forma de iniciar reuniones en skype directamente desde la barra de herramientas este botón aparece junto a opciones como captura web extensiones y menú y como puedes ver ahí en la imagen a función de reunirse ahora de microsoft simplemente permite iniciar reuniones de skype y anteriormente microsoft había intentado habilitar un botón reunirse ahora en la página nueva pestaña por lo tanto estamos viendo cómo se está integrando todo esto en el blog web a las próximas versiones del navegador de windows así es que ahí lo tendríamos y por otra parte windows 11 incorpora una marca de agua para las pcs no soportadas algo que ya habíamos destacado en noticias pasadas más sin embargo ahora este tremendo mensaje esa tremenda marca de agua está llegando a las versiones estables esta noticia la destaque ya hace un par de semanas justamente hace cerca de un mes se contaba acerca de los planes de microsoft incluir una serie de avisos de windows 11 para los pcs no soportadas esto consistía en una marca de agua en el escritorio y un aviso de la de configuración indicando que estamos ejecutando el nuevo sistema operativo en una pc no soportada y estos avisos se implementaron en la versión insider de windows 11 pero al parecer con la acumulativa que llegó en esta semana la red light preview que lanzó microsoft bueno déjame decirte que windows ahora avisará si tu pc no cumple con los requisitos en la versión estable el usuario antoni aire que es de la comunidad de discord de microsoft ver ha informado acerca de esto tras instalar la última actualización acumulativa del programa insider parece que la marca de agua está indicando que el pc donde está ejecutando se windows 11 no está soportado y esta marca de agua está con anterioridad pero en la vida del canal de ahora ha llegado al canal estable y por el momento esta marca de agua sólo está disponible para los usuarios que poseen una pc no soportada e instalen la última acumulativa pero a menos que microsoft cambie de planes este mensaje aparecerá en todos los pcs no soportados tras instalar la última actualización acumulativa que llegará ojo en abril así es que nadie se escapará de esta tremenda marca de agua si tienes una pc que no es soportada con windows 11 más sin embargo instalaste por otros medios así es que ahí lo tendríamos un tremendo mensaje y bueno a destacar que la referencia de windows son válidos parece como una gran actualización ya estamos a nada de su lanzamiento destacar que de primera instancia bueno no estamos tan cerca se espera que la actualización de funciones se lance a fines del verano más o menos al mismo tiempo que se lanzó windows 11 o también podría lanzarse en octubre como las actualizaciones de funciones exteriores en windows 10 a destacar que de primera instancia voy a estar realizando un vídeo detallado acerca de todas las novedades en cuanto a zoom validos en cuanto a windows 11 22 h 2 sb 2 como lo quieres llamar voy a estar destacando todas las novedades que estarían llegando y a partir de todas las compilaciones que hemos obtenido del canal de desarrollo hacer que se espera una gran actualización de mejoras y microsoft en un nuevo posteo destacó que sin duda será una gran actualización todas las compilaciones enviadas después del 15 de marzo tendrán las funciones habilitadas para zoom validos así se ha destacado en una nueva filtración y bueno pues vámonos con la última noticia porque microsoft celebrará un evento de windows y trabajo híbrido el 5 de abril microsoft anunció justamente el 15 de marzo que el 5 de abril tendrá lugar un evento que habría sido bautizado como windows potencia el futuro del trabajo híbrido y panos panay clamante director de windows se encargará de marcar todo el evento windows no quiere renunciar al trono empresarial y bueno nos destacará un poco acerca de microsoft cloud pc microsoft 365 microsting y obviamente un poco hablándonos en torno a windows 11 el evento tendrá lugar como dicho el martes 5 de abril a las 11 am hora del este así es que hay que sacar todo esto y ya sabes que siempre te lo estaré abordando aquí en este canal y así es que nada yo finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones master tutus fuera peace out